quiero saludar de manera muy especial a nuestras y nuestros invitados quienes serán los protagonistas de este encuentro hoy nos acompañan como panelista y moderador quienes compartirán sus experiencias y distintas herramientas que bajo este contexto faciliten el emplearse o el emprender quiero saludar en primer término a Ingrid Hoitker que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina muchas gracias Ingrid ella es licenciada en relaciones del trabajo de la Universidad de Buenos Aires Argentina, tiene más de 15 años de experiencia en diversos cargos en gestión de recursos humanos es consultora independiente en procesos de transformación cultural mentoring de carreras y eficiencia organizacional también quiero saludar de manera muy especial a Camilo Mejías, doctor en matemáticas aplicadas en ingeniería civil matemático ha estado relacionado y tiene mucha experiencia ¿verdad? un colado de desarrollo de modelos matemáticos de distintas áreas todas relacionadas con emprendimiento y más de y es asesor del comité científico para el COVID-19 durante el año 2020 también a Pamela Moraga ingeniero civil industrial con mucha experiencia también en desarrollo de capital humano ¿verdad? y de gestión de personas hoy es subgerente de capital humano del Jolín Párez y Álvarez y gerente de capacitación y desarrollo de la organizacional de IRADE que es una entidad muy importante en concepción y que reúne a un conjunto de empresas muy relevantes y también es integrante de nuestro directorio a quien también saludamos de manera muy cariñosa la moderación estará a cargo de David Neira alguien que es muy colaborador y que ha sido clave ¿verdad? para el desarrollo también de este programa así que muchas gracias David él es psicólogo organizacional magíster en recursos humanos también es ex alumno como Pamela Moraga en nuestra universidad y relator y consultor en gestión de personas así que quiero darles las gracias por aceptar nuestra invitación y sean todos muy bienvenidas y bienvenidos para dar inicio a este ya panel de conversación ¿verdad? sin más quiero dejar con ustedes al moderador de esta jornada que será David Neira así que David adelante por favor muchas gracias Moira quiero también señalar que me siento muy distinguido de estar frente a estos excelentes ponentes Pamela muchas gracias por permitirme ser parte de lo que estás haciendo en una empresa que es relevante en nuestra zona y en nuestro país Camilo está en lo que va el mundo hoy está la startup de tecnología de IMAGD nos va a contar mucho de eso así que realmente es muy desafiante la conversación que Camilo nos tiene y con particular cariño quiero saludar a Ingrid nosotros somos compañeros del IESE en España tenemos ahí hartas conversaciones que se han ido dando y queremos traerle también un poco de lo que está pasando al otro lado el charco como nos llaman y desde el sur creemos que también podemos dar respuesta a muchas de las cosas que están pasando en el mundo del trabajo así que Ingrid un abrazo cariñoso y gracias por estar con nosotros también y a todos los que son parte de la red Mauricio Peña que lleva un trabajo ya destacadísimo durante muchos años en la red y a todos los que son parte del equipo de alumnos Millanela y todos los que están también en el back office y todos ustedes queridos estudiantes amigos que nos están viendo hoy directivos realmente es un agrado poder compartir con ustedes y bueno vamos a conversar acerca de lo que está pasando hoy día en el mundo del trabajo está con nosotros me están aquí apuntando algunos decanos en particular está con nosotros el decano de ciencias físicas y matemáticas don Roberto Riquelme así que le mandamos un cariñoso saludo y a todos los que se están sumando francamente estamos muy contentos de lo que está pasando imagínense ya solamente en este mismo instante habemos más de cien personas conectadas interesadísimos en el tema así que yo quiero simplemente saludarles con mucho cariño y decirles que ya va a haber paso para sus preguntas así que déjenlas por ahí yo voy a ir apuntando algunas de ellas pero no quiero no quiero ser el protagonista quiero que escuchemos a nuestros ponentes así que vayamos con ellos de acuerdo a cómo está organizado Moira gracias por la invitación y el pase gracias David y comenzamos con las presentaciones muy bien mucho gusto un placer estar acá David gracias por la invitación y Moira Mauricio y a mis colegas por hacerme sentir tan cómoda en este espacio ya les dieron una breve introducción de quien soy aparte soy mamá tengo dos niñas estoy casada con Cristian y me acabo de mudar hoy así que estamos atravesando una nueva experiencia para darles una introducción traje lo que es esto de la nueva normalidad hablamos de los nuevos puestos de trabajo de la nueva normalidad y pareciera que es la pandemia que trajo la nueva normalidad pero no es así creo que la pandemia ha ayudado a acelerar ciertos procesos y los ha potenciado y con eso me refiero a tres grandes puntos que quiero traer y que tienen que ver y hacen relación a la charla y a la convocatoria una tiene que ver con las nuevas generaciones que hoy tenemos una convivencia de muchas generaciones dentro de lo que es el ámbito del trabajo y en particular lo que son las nuevas generaciones que le llamamos la generación Z que sabemos que dentro de cinco años van a representar el 75% de la fuerza laboral y creo que es una generación que nos está enseñando a cambiar la manera de gestionar la dirección de personas nos muestran que el trabajo se puede disfrutar nos muestran que no es necesario ir a la oficina para estar conectados que podamos obtener los mismos resultados vestidos de jean y calzado cómodo que le podemos enseñar a nuestro jefe que podemos aprender del error por ahí algo impensado hace unos 10, 15 años o un poco más atrás hoy esta nueva generación nos desafía y creo que tiene que ver con esta nueva normalidad yo ya me siento contagiada busca mucho balance de vida personal y laboral y para para sintetizar no siempre el dinero lo es todo sino también el propósito de la compañía que eligen con lo cual nuestro desafío desde lo que es la gestión de recursos humanos es enorme porque venimos por ahí de un paradigma totalmente distinto y venimos trabajando trabajando te pido si me adelantas un slide ahí tienen algunos de los detalles que fui diciendo en cuanto a estas nuevas generaciones y lo que nos hacen es desafiarnos desafiarnos en cómo vivir la experiencia dentro de una organización ahí te pido que nuevamente pases un slide en esto me refiero a que no importa o por ahí lo que tiene más relevancia hoy es la experiencia de los colaboradores o de las personas que trabajan en la organización a lo que hoy le llamamos el journey algo que por ahí en lo que es la terminología de marketing se viene viendo hace un montón y que por ahí para recursos humanos veníamos hablando de el clima laboral y cuando hacemos referencia al clima laboral por ahí hacemos referencia a un espacio físico que hoy con la posibilidad de trabajar a distancia trabajando desde otras ciudades de otros países conectados el clima ya deja de ser per se relevante y nos concentramos en la experiencia de los colaboradores desde que ingresan a la organización desarrollan su carrera hasta que dejan la organización o la compañía y para esto una de las claves es poder escucharnos tenemos como la oportunidad de todos ser parte en la construcción de la organización de la co-creación este término donde ya de por sí por ahí yo siempre lo hago el paralelismo con las áreas de marketing que escuchan a los clientes que los hacen partícipes hasta se crean productos con los clientes y por qué no hacemos lo mismo con nuestros colaboradores si al fin y al cabo son nuestros clientes internos con lo cual hoy en día la participación de los colaboradores en el diseño en las carreras en los puestos en organizaciones que realmente valoran y empoderan a sus equipos está cambiando la manera de trabajar y también la hace más atractiva porque tiene que ver con por ahí el deseo que tienen estas nuevas generaciones de sentirse dueños tienen este perfil emprendedor y dentro de las compañías esto se llama el entrepreneurship ¿no? el poder tener la capacidad de ser dueño de un proyecto de innovar con el aval por ahí de la organización de trabajar en ambientes por ahí más relajados donde tenemos mentores y no jefes buscamos el liderazgo de otros aspectos y por último no menor traigo el tema de la tecnología y la digitalización con esto de poder te pido que avances un slide de poder conectarnos donde ya esto que decía ¿no? la oficina o el site deja de tener relevancia nos podemos comunicar la tecnología avanzado de una manera increíble con dispositivos sumamente prácticos y que tienen la capacidad de innovar de tener agilidad de inspirarte de buscar ideas con lo cual todos estos tres aspectos se alimentan entre sí y aquí lo que lo que quiero traer o por ahí para darles como consejo o como tip en esto de la digitalización y que obviamente hay cada vez más inteligencia artificial y sistemas que uno por ahí puede pensar que reemplazan la capacidad humana en realidad la complementan y en esto que comentaba David recién que estamos cursando un programa intensivo en el IES me quedó una frase de uno de los profesores que dijo que acá nosotros tenemos que ver la oportunidad cómo nos potenciamos nosotros en aquello que la máquina aún no puede hacer o que creemos que no va a poder hacer que tiene que ver con la parte de dirigir de empatizar de crear y después complementarnos hay un montón de cosas que puede hacer la máquina pero también en complemento con nosotros con los seres humanos y después dejarla en la máquina que nos ayude a analizar la data con esa rapidez y precisión con los algoritmos que seguramente nos van a ayudar a tomar decisiones y el otro aspecto eso tiene que ver con las tareas pero el otro aspecto como tip en cuanto a cómo ha cambiado el modelo de competencias un poco qué es lo que las empresas hoy buscan como competencias teniendo en cuenta que la parte digital los sistemas y la información fluye con tanta rapidez por ahí la parte técnica obviamente es importante pero siempre que haya actitud uno puede seguir aprendiendo y mejorando y con la comunicación y la información a disposición digamos puede seguir creciendo y potenciando su parte técnica pero lo más importante son las competencias más blandas la parte soft que le llamamos nosotros que tienen que ver principalmente con la agilidad hoy van de la mano con cómo se mueve la parte digital la tecnología con lo cual la agilidad para todo para adaptarse para innovar para sobreponerse por ahí a un fracaso o algo que no haya salido como uno espera que eso es normal aprender de ese error pero salir rápido tener la agilidad y la capacidad de sobreponerse y de anticiparse la colaboración la co-creación aprender del otro poner a disposición la información el reverse learning que es también una terminología que me encantó que tiene que ver con los nativos digitales los más jóvenes que nos enseñan yo tengo 41 años y para algunas cosas me siento vieja con lo cual recién les contaba que antes de tener este call la llamé a mi cuñada que tiene 18 años y le pregunté a vos que te gustaría escuchar te parece que vaya para acá con la charla porque me parece que esa es la manera de co-construir si alguien por ahí de la edad me puede decir que quiere escuchar yo con gusto encantada le cuento eso y no vengo con una teoría por ahí que no es la que interesa así que volviendo a las competencias desde que la agilidad la colaboración co-creación el mindset digital pensar todo siempre de qué manera lo podemos potenciar con la tecnología y después esto muy importante que medio lo nombré pero tiene que ver con la inteligencia emocional de sobreponerse de salir adelante de conocerse uno mismo de saber en qué uno tiene oportunidades para seguir trabajando y cuáles son las fortalezas de uno y seguir potenciándolas y que no somos perfectos de que uno uno también a veces puede ser vulnerable y que los demás lo puedan ver para poder ayudarnos entre nosotros así que bueno eso es un poco como mi mirada de introducción espero que que les haya servido desde inspiración y a disposición si me quieren hacer preguntas y paso la palabra al siguiente expositor gracias muchas gracias Ingrid por esta interesante ponencia que nos ha brindado un poquito haciéndonos cuenta de cómo y ya te lo vamos a preguntar así que te adelanto cómo pasamos de posicionar una marca a tener una marca empleadora hoy día parece algo contra contra sentido ¿no? así que ya te vamos a preguntar un poquito cómo has visto eso en tu en tu experiencia ¿qué les parece si continuamos con Pamela? Pamela nos va a seguir contando un poquito cómo ve este tema así que Pamela vamos contigo y luego de las ponencias vienen las preguntas disculpa ya parto yo entonces Camilo viene después ¿sí? 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 ok ya ok partimos ahí sí partamos ya avancemos porque esa parte ya la ya la vimos ¿cierto? lo bueno y quiero destacar es que de todo el tiempo que llevo trabajando en ya diferentes organizaciones la verdad una de las cosas que más me ha gustado el poder comprobar desde la experiencia que uno puede partir como alumno y aquí le hablo a los chicos que están prontos a salir o que están recién saliendo que una vez tiene como una idea y tiene como un sueño donde quiere desarrollarse la verdad la verdad es que eso puede ir cambiando chiquillos en el camino pero o sea no crean que si no siguen ese sueño y a mediados de la vida laboral se dan cuenta que quieren cambiar el rumbo atrévanse y háganlo porque partir en un área yo partí en un área de control de gestión planificación estratégica pero me encontré con el área de recursos humanos sin quererlo y la verdad es que me generó ese clic que digo yo interno y ahí yo dije esto es lo mío esto es lo que a mí me gusta aquí yo siento que florezco como persona y es lo que quiero hacer de aquí en adelante creo que ahí hay una mirada y hay un sello que quiero dejar en donde esté de poder ser un aporte y ayudar a la gente donde trabaja a hacer a pasarlo bien a hacer la pega pero ojalá al igual que uno que lo pase bien que se relaje que aprenda que el trabajo son experiencias que los errores también son experiencias donde uno aprende a cómo desarrollar la pega así es que mi invitación a cada uno de ustedes es a Atreverse esa es como la primera mirada de lo que quiero decir para presentar mi empresa bueno como ahí bien dice es Ares y Álvarez es una empresa de ingeniería donde nosotros lo que hacemos si ustedes me preguntaran es aportar cierto al desarrollo del país yo siempre digo esto porque uno podría decir oye es una empresa de ingeniería pero aquí es donde yo siempre cuento una historia de un sabio que entrevistó que preguntó hizo una pregunta a dos personas que estaban picando piedras entonces la primera le preguntó que estás haciendo y dijo yo estoy picando piedras le preguntó a la segunda y el segundo le dijo yo estoy construyendo una catedral por lo tanto creo que es súper importante que cada uno de nosotros en el trabajo que estemos siempre veamos el aporte más allá del trabajo puntual que uno realiza uno hace un trabajo que sin duda agrega valor a la organización donde ustedes estén entonces para partir comentarles que cuál es la mirada de nosotros como empresa que hemos tenido que aprender desde la marcha cierto cómo ha ido este cambio lo hemos vivido directamente todo esto que ha pasado la tecnología cómo ha llegado la era digital cómo llegó para quedarse a través de un tema puntual que es una pandemia que es una crisis y cómo hay que florecer a través de las crisis cierto salir adelante les contaba al grupo de panelistas cierto que nosotros cuando cuando pensamos en esto hacíamos focus group con nuestras nuevas generaciones preguntando qué era lo que a ellos más les gustaba mencionaban el poder tener un trabajo flexible nosotros todos trabajamos desde la oficina era presencial reuniones presenciales cierto y cuando veíamos eso decíamos chuta ya hay que planificarlo creemos de seis a seis meses a un año para poder llevar a todo el mundo a una mirada de teletrabajo resulta que en marzo llegó la pandemia y en tres días tuvimos que enviar a todo el mundo a sus casas o sea para nosotros era importante resguardar al colaborador que estuviera protegido y como sabíamos que en nuestro trabajo si se podía como que la pandemia nos empujó a hacerlo rápidamente y ahí uno se da cuenta que hay ciertos paradigmas que uno tiene que tiene que quebrar tiene que sobrepasar y tiene que salir adelante entonces desde las crisis yo creo que siempre uno puede encontrar como la parte positiva y florecer desde ahí entonces por favor avancemos a la siguiente como ustedes pueden ver nuestra organización es una organización primero que nada que tenemos una gran cantidad de mujeres dentro de ellas es pocas las empresas de ingeniería en términos duros nosotros tenemos diferentes clientes pero como el 60% es la minería por lo cual no sé si ustedes saben pero en el rubro minero la cantidad de mujeres en promedio es de un 6 a un 9% entonces que nosotros tengamos mujeres profesionales más allá del 32% igual es una variable importante a considerar nosotros siempre cuando reclutamos para nosotros el tema del género no es tema es decir buscamos jóvenes profesionales que tengan ganas de aprender y sumarse a nuevos desafíos esa es nuestra primera variable segundo si ustedes pueden ver ahí nuestra grupo etario de acuerdo a lo que decía Ingrid o sea tenemos desde baby boomers generación X generación Y generación Z o sea realmente hay un desafío multicultural multigeneracional importante que tenemos que aprender a sobrellevarlo día a día y tercero también hablando de nuestra escolaridad tenemos de diferentes digamos escolaridades o profesiones tenemos diferentes tipos de profesionales pero básicamente la mayoría son ingenieros civiles de las diferentes especialidades y ramas así que como ustedes pueden ver tenemos un grupo bien variado y la pregunta aquí es bueno cómo salimos adelante con este grupo cómo logramos sobrepasar y trabajar con éxito en el día a día y hacer que estos equipos se lleven bien hacer que se complementen que trabajen como corresponde entonces quiero ir a la siguiente lámina por favor en la siguiente lámina ustedes pueden ver y esto lo saqué como a modo de resumen para que se formen una idea de que si nosotros trabajamos y como decía Ingrid yo también en muchas cosas me considero bastante vieja pero para otras creo que hago harto match con los millennials y los centennials a mí también me seduce esta idea de oye si nosotros somos hijos del rigor la generación X es hija del rigor pero estas nuevas generaciones nos han hecho y nos han hecho ver en terreno de que es importante el complementarse en esta mirada integral y que no todo es trabajo hay que hacer otras cosas o sea yo creo que ahí ha sido un tremendo aporte para nosotros entonces si nosotros vemos este gráfico que es uno de los estudios de compensaciones que salió el año pasado muestra que los principales desafíos para las empresas cierto que tienen digamos a los centennials que son los últimos cierto que están llegando al mundo laboral es poder comprender primero que nada cuáles son sus motivaciones profesionales esto de los desafíos de nada tan estático de poder estar como en movimiento para ellos es totalmente atrayente por otro lado lo que manifestaba Ingrid este tema de multigeneraciones compartiendo y conviviendo aprendiendo a trabajar cómo se logra cómo logramos nosotros que equipos multidisciplinarios con gente desde profesionales de 60 años hasta jóvenes hasta jóvenes de 24 25 años que entran en el mundo laboral logramos generar esa sinergia como equipo y sacar adelante lo mejor de cada uno de ellos en pro del éxito como organización y por último la flexibilidad también es algo que a ellos les interesaba mucho desde hace ya un rato que con los millennials ya venía esto cierto de poder tener cierta flexibilidad en el trabajo ya sea con teletrabajo o con este tema de los horarios de no tener como horarios establecidos en los cuales trabajar sino que ellos poder distribuir su tiempo como ellos quisieran ahora las características principales de este tipo de profesionales bueno ya lo manifestaron esa familiaridad con la tecnología son expertos nativos en lo que es la era digital cierto tengo una sobrinita que tiene dos años y que ella toma el celular y sabe perfectamente cómo llegar a YouTube a buscar algo que ella quiere o sea a mí eso me sorprende a mí me cuesta un poco pero ella lo hace de forma natural o sea por eso les digo ya es un tema que es parte es parte de ustedes mismos que son los que están escuchándonos hoy en día la curiosidad por innovar y por aprender el poder hacer cosas nuevas el poder desafiar constantemente el trabajo que hacen también es algo que ellos valoran mucho la comunicación digital efectiva también es como parte de es como yo puedo relacionarme y comunicarme directamente con alguien pero no necesito estar face to face presencial para poder hacerlo también el compromiso que vaya con otros temas más profundos que tienen que ver con la igualdad bueno ya lo vivimos cierto en el 2019 y es una causa digamos que que viene ya intrínseca en el tema como de la justicia y la igualdad en los centenios y por último como bien dice ahí la alta interacción con los sucesos y las tendencias globales sabemos que la comunicación o sea pasa algo y ustedes saben que este aparatito nos avisa en tiempo cero lo que está pasando en cualquier lado del mundo y esto se hace viral y todo el mundo lo supo y no solamente todo el mundo lo supo sino que también el impacto que eso genera o la la consecuencia que eso puede tener es muy grave por lo tanto si nosotros metemos todo esto a la juguera yo les puedo decir que como organización hemos tenido tremendos desafíos tremendos desafíos hemos tenido que aprender a convivir de manera eficiente y productiva entre cada una de las generaciones que componen esta organización pero si nosotros analizáramos cuál es o cuál creo yo que es la principal como sello que nosotros tenemos es que acorde a la organización tiene una cultura bien arraigada que tiene que ver con la flexibilidad que tiene que ver con el respeto o sea aprender a trabajar con el otro entendiendo que el otro es una persona similar a yo similar a mí con digamos con una persona que merece ser escuchada que merece digamos poder intervenir y trabajar conmigo independiente si es mi jefe es mi padre es mi subordinado o sea esa flexibilidad en nuestra empresa por ejemplo la política de puertas abiertas es algo que fomenta esto que uno podría decir oye pero ¿cómo lo podemos llevar a cabo? bueno hay que revisar culturalmente cuáles son esas prácticas que tienen las organizaciones que fomentan ciertas sinergías o que simplemente son detractores de esas sinergías que se quieren lograr la flexibilidad una política de puertas abiertas donde tú puedes conversar con quien quieras no tienes que pedir cita no tienes que pedir hora también van fomentando esta cercanía la comunicación una comunicación cercana ahora que tenemos que estamos en teletrabajo nosotros como yo les contaba nos fuimos todos a teletrabajo es aprender a comunicarnos a través de otras plataformas pero que sí se puede y que puede ser efectiva claro que sí puede ser efectiva entonces los desafíos están para nosotros como a estos jóvenes de acuerdo a estos digamos gustos o preferencias o características que ellos tienen logramos ¿cierto? rescatar rescatar el talento y trabajarlo dentro de la organización entonces por favor vamos a la siguiente por lo tanto como empresa una de las cosas en las cuales nosotros hemos trabajado durante el último periodo ya en teletrabajo es poder identificar quiénes son las personas con potencial independiente de la edad que tengan pueden ser jóvenes recién llegados de la universidad y ojo ahí porque también eso es algo importante y que le quiero transmitir a todos nuestros ex alumnos y futuros profesionales de UDEC créanse el cuento chicos son profesionales que vienen de una excelente casa de estudios o sea por favor les pido que cuando den su entrevista ustedes demuestren la calidad de profesionales y de personas que son a veces por temor por no prepararse bien por un poco de timidez lo que pasa es que en la entrevista uno no puede mostrar todo como la como la lo que uno puede entregar toda su capacidad entonces yo lo que los invito es que cuando no vayan a entrevistas prepárense porque como me ha tocado recibir alumnos entrevistarlos etcétera etcétera me doy cuenta que a lo mejor ahí hay una oportunidad de mejora para cada uno de ustedes créanse el cuento chicos y partan de la entrevista con una con una con una mentalidad ganadora yo creo que eso se transmite y eso se proyecta entonces una vez que están en las empresas una de las cosas que nosotros como organización estamos haciendo y les quiero contar es que nosotros estamos evaluando a nuestros profesionales hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten poder evaluar a través de cuestionarios o ciertas situaciones poner en ciertas situaciones cierto cómo ustedes se desenvuelven o cómo ustedes lo harían acorde a eso nos permite ver qué es lo que a ustedes los motiva qué es lo que a ustedes realmente le gusta y dónde están sus intereses y con eso nosotros podemos determinar quiénes son las personas que acorde a nuestra cultura y a lo que nosotros vemos como como capacidad de desarrollarse pueden ser los talentos que los talentos perdón que nosotros tenemos que trabajar de aquí en adelante entonces para mostrar de acuerdo a lo que aparece en la lámina para nosotros qué es importante para un profesional con capacidad de gestionar cierto su equipo de trabajo pero con orientación a los resultados gestión de procesos basada en hechos comunicación efectiva y motivación al equipo y la disposición a asumir nuevos desafíos entonces qué es importante qué rasgos son importantes para esto y eso es lo que nosotros vemos a través de de estos análisis que nosotros hacemos que los profesionales tengan razonamiento abstracto es decir que puedan conjugar múltiples variables en pro de resolver problemas digamos un poco más complejos apertura y flexibilidad aprender a escuchar es súper importante para un profesional joven que quiere desenvolverse en el mundo laboral y quiere en algún futuro ser algún líder es importante la escucha activa que sean personas que puedan interactuar con el equipo realmente escuchar al equipo y si hay algo que sienten que se puede mejorar tener la disposición y la flexibilidad para poder hacerlo que sean asertivos y persuasivos chiquillos en la comunicación efectiva es muy importante que sean claros en manifestar las cosas que piensan sus opiniones o sea eso es súper positivo yo creo que uno tiene que pensar y no callarse porque a veces hay gente que cree que oye mejor no lo digo puede ser muy tonto a lo mejor es muy básico chicos atrévanse a plantear sus opiniones muchas veces algo por obvio se obvia como se dice y no se considera y yo creo que ahí está el valor de cada profesional de poder dar y plantear su opinión atrévanse no tengan temor de equivocarse pero planteen lo que piensan planteen sus opiniones respecto a diferentes temas y convenzan si ustedes sienten que es algo importante que es algo relevante para el equipo para la organización bueno busquen datos como ahí dice gestión de procesos basada en hechos hechos y datos busquen datos demuestren lo que ustedes están mencionando tiene un fundamento porque creo que eso también es importante para validarse ustedes mismos en los equipos donde ustedes trabajan algo muy importante para mí yo personalmente creo que algo demasiado importante como clave es ser empático y con deseo de ayudar creo que un líder que no es empático es difícil que pueda liderar a un equipo de personas desde el punto de vista de poder ir más allá que solamente ver a la persona que tienes al frente el poder ponerte en los zapatos entender de dónde te habla esa persona es una característica fundamental si usted está más acostumbrado a enfocarse en el trabajo que ustedes hacen mi invitación es que levanten la mirada vean con quién trabajan los invito a que conozcan a la gente que tienen a sus alrededores al equipo de trabajo porque sin duda que eso va a marcar la diferencia en la medida que ustedes aprendan a ver a esa persona y decir oye ¿por qué esa persona me habla enojado? ¿qué es lo que le molesta? ¿qué es lo que él está viendo que yo no veo? ese ejercicio muy pocas personas lo hacen entonces yo los invito a que ustedes lo puedan desarrollar y por último el ser minucioso ¿cierto? y con un sentido de urgencia sabemos que hay hay problemas que necesitan soluciones rápidas y a lo mejor a veces tomar riesgo es necesario pero también cuando hay soluciones que requieren más tiempo sean minuciosos y busquen la información para poder resolver eso en términos generales lo que nosotros por lo menos como en PIA que es como la sigla que hacemos de Párez y Álvarez que empella buscamos y por último antes de cerrar siempre me gustaría y siempre trato de decirle a los jóvenes profesionales con los que yo trabajo que en esta vida traten de dejar un sello una marca un sentido porque ustedes donde trabajen donde está el valor agregado de ustedes mismos y relájense si esta vida uno viene para ser feliz ¿podemos avanzar a la última? y les dejo un mensaje para mí un sabio yo cuando tenía cinco años mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida cuando fui a la escuela me preguntaron qué quería hacer cuando yo fuera grande yo respondí feliz me dijeron que yo no entendía la pregunta y yo les respondí que ustedes no entendían la vida eso muchas gracias sin duda fascinante Pamela lo que nos ha traído especialmente esta última reflexión que nos lleva a pensar que pasamos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo Ingrid nos contaba las peripecias que tiene en su mudanza en particular hoy día ha sido un día extenuante para todos los que estamos todavía teletrabajando Pamela Camilo y todos los que estamos aquí dándonos citas pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestras propias casas por lo tanto tenemos que darle el sentido y que esta realmente sea un lugar donde queremos estar y seamos felices Satya Anadela dijo lo siguiente los humanos van a agregar valor ahí donde las máquinas no pueden en consonancia con lo que dijo Pamela a medida que avance la inteligencia artificial la inteligencia real la empatía y el sentido común serán cada vez más escasos por lo tanto los nuevos trabajos se basan en saber cómo trabajar con máquinas pero también cómo impulsar estos valiosos atributos humanos sin duda de eso vamos a conversar un poquito al respecto Pamela pero ahora queremos también escuchar a Camilo ya introdujo a Camilo que sin duda está en la novedad tenemos algunos temores con la inteligencia artificial con los datos algún día irán a prescindir de los humanos de todo esto y mucho más nos va a contar Camilo cuando entendemos que de aquí al 2030 probablemente de acuerdo a las predicciones la inteligencia artificial y la analítica de datos van a representar cerca del 30% del producto interno bruto mundial entonces tenemos parecidas un camino bastante marcado hacia donde Camilo seguramente nos va a introducir muchísimo mejor Camilo vamos contigo por favor gracias David por el pase yo quise recordar y en concordancia con las dos grandes expositoras que nos relataban anteriormente que efectivamente la pandemia nos ayudó a catalizar a todo esto e impulsarnos como bien nos decía Pamela que en tres días estuvieron que irse a teletrabajo pero de alguna forma también las nuevas flexibilidades laborales o el teletrabajo no implica solamente el casa trabajo a través de la tele que tendría a ser esta pantalla de hecho por eso también pongo este fondo acá atrás para los nostálgicos de la UDEC estos son los campos en un día de otoño como hoy que muy probablemente así debería verse la UDEC hoy día en donde el teletrabajo no implica que yo esté necesariamente en mi casa hago el disclosure no estoy en la universidad pero perfectamente podría estar en este lugar laborando porque no necesariamente lo tengo que hacer en el escritorio o en la mesa de mi casa entonces ahí es donde también queremos como llevar a hablar de que la flexibilidad laboral no es quedarse en la casa sino poder hacer un punto intermedio en donde como bien dice Pamela la felicidad esté por delante del lugar donde tú estés trabajando y sin más demorarlo les voy a presentar unas pequeñas láminas para poder un poco contextualizar qué es lo que hacemos nosotros bueno yo trabajo en una empresa que se llama Ibring Ingeniería Ibring partió siendo un emprendimiento una star ha pasado un año atrás y como bien dice el nombre es Híbrido Ingeniería un poco mucho de ingeniería pero también híbrido no solamente la ingeniería lo resuelve todo también la ciencia lo científico en este caso un poco mi profesión los matemáticos verdad y la otra parte entonces la idea es poder generar siempre un equipo interdisciplinario o multidisciplinario para poder resolver diferentes problemas y lo que nosotros hicimos cuando creamos este emprendimiento y nos dimos cuenta era nosotros veníamos desde el mundo de la academia de hecho a mí siempre me gustaba yo estudié ingeniería hacer matemáticas fue un doctorado y siempre nos comparábamos con nuestros amigos ingenieros solamente que se fueron a trabajar inmediatamente y nos decían ¿por qué ustedes siguen estudiando? y decíamos pucha es que nos gusta en ese tiempo no existía el teletrabajo tan fuerte como ahora en este año el año pasado y decíamos oye nos gusta que resolver en este caso nosotros una ecuación o resolver algo o leer un paper lo puedo hacer desde cualquier lugar puedo estar sentado en la universidad puedo estar en una oficina en un cubículo o puedo estar perfectamente en un concierto en la playa resolviendo exactamente lo mismo entonces esa flexibilidad y por eso también hacía esta introducción del campus UD que tiene mi fondo atrás es la que nos gustaba para poder avanzar en la academia que te den ese espacio y eso es lo que queríamos también traspasar ese espíritu hacia todos nuestros colaboradores y un poco la misión y la visión que nosotros queríamos era poder construir puentes poder vincular la industria con la academia muchas veces la sociedad ve que la academia está en un olimpo y la industria piensa que la academia avanza como un elefante verdad muy muy lento mientras que la academia no mira con buen ojo la industria porque dice que solamente hacen tabla Excel o solamente están preocupados de rentabilizar y esta dicotomía en estos tres mundos sociedad academia industria muchas veces no es virtuosa en algunos países lo es acá en Chile en el último tiempo no ha sido virtuoso y finalmente son ataques de uno hacia otro pensando siempre teniendo tu verdad verdad y de alguna forma teniendo un lado de la moneda lo que nosotros tratamos de hacer con esta empresa es construir los puentes hacer de interlocutor o de traductor problemas que a veces son extremadamente complejos que no tienen solución poder buscar en la academia donde encontrar estas soluciones así también formas que vemos o trabajo muy interesante en la academia que se ven interesantes que a veces quedan empolvados en tesis verdad dentro de bibliotecas gigantes como la que tuvimos en la Universidad de Concepción que a veces quedan empolvadas la información ahí no llega hacia la industria realmente o se demora muchos años 10, 20 años hasta que alguien lo agarra quizá en otro país y después lo compramos como tecnología alemana pero finalmente a veces incluso tiene dentro de esa tecnología alemana algún ADN chileno porque finalmente igual se pudo haber hecho desde alguna universidad o con personas que uno incluso puede haber conocido entonces ¿cómo podemos vincular todo este mundo? y ahí también un poco en el contexto de este seminario nosotros tenemos diferentes especialistas tenemos aquí dice 84 especialistas 23 PhD no todos los 23 trabajan con nosotros full time porque entendemos algo si nosotros queremos a las mejores personas las mejores personas siempre están ocupadas siempre están haciendo más cosas entonces disponer del 100% de estas personas es muy difícil o tienes que tener una billetera muy muy grande y aunque tengas toda la plata muchas de estas personas dicen yo prefiero vivir en tal lugar prefiero vivir en Australia porque me es mucho más cómodo vivir en el campo vivir en el sur etcétera porque al ser muy buenos de alguna forma también ocupando las palabras de Pamela también buscan ya su propia felicidad entonces tienen sus propias reglas entonces finalmente en la empresa lo que aprendimos es para poder optar a estas buenas o excelentes profesionales muy competentes en su área también tenemos que darle su espacio su flexibilidad entonces no solamente las nuevas tendencias del teletrabajo del trabajo implican el teletrabajo como la persona full time trabajando desde su casa sino también personas y esto yo creo que lo vamos a ver cada vez más que tengan más de un trabajo en donde ringan por objetivos y no necesariamente por horas trabajadas porque estas personas generalmente como les decía son buenos y a veces su objetivo o sus cosas tienen que ver con un hobby personal con su propia familia incluso algunos dicen yo llevo 10 años trabajando día y noche produciendo mucho ahora me voy a dedicar a mi familia entonces solamente trabajo la mitad del día y esas personas por ejemplo como lo hace la sinergia para que de alguna forma obtenga ese conocimiento y que se pueda incorporar al ADN es una mezcla que hay que también empezar a ver no solamente considerar las personas full time por supuesto que no se puede hacer todo en part time o todo de esta manera pero tiene que haber una mezcla una mezcla y eso de alguna forma tienden un poco las cosas mucho PhD cuando también me tocó estudiar afuera después no quería quedarse en la academia trabajando en una empresa en full time entonces esto es algo que va a empezar a rotar y quizás en los próximos 5 o 10 años vamos a ver más de esta mezcla de personas que tengan más de un trabajo o trabajos que lo satisfacan o uno que le dé dinero lo rentabilice y otros que finalmente lo ayuden a ser mucho más feliz en la empresa nos dimos cuenta en que el modelamiento matemático que es un poco la especialidad de los fundadores y me incluyo que no lo era todo entonces tuvimos que aprender a unirnos a unirnos a veces con trabajo externo y en la misma empresa crear diferentes departamentos crear un departamento de software de plataforma en donde estas personas ahí si le gustaba mucho el teletrabajo y un lugar que es de sensualización de prototipado y para soldar cable o para poder integrar sensores ya no te funciona el teletrabajo pero si puedes hacer de que el trabajo de estos ingenieros pueda ser lo más flexible posible entonces en Ibring finalmente nosotros integramos desde sensores modelamiento matemático y hasta software y acá no solamente gente a veces de Chile sino de diferentes lugares del mundo para poder obtener finalmente una solución no nos interesa la bandera de la persona nos interesa que la solución sea de las más competitivas posibles y una de las áreas que nosotros nos dimos cuenta muy fuerte y esto pasó mucho en Concepción que Concepción al tener más de 150.000 estudiantes universitarios en sus calles de una población de aproximadamente un millón en la región del Bío hace que en los bares de Concepción que son característicos yo creo para todos los expositores o para todos los auditores que están en este en este streaming se hable mucho de cosas de universidad a diferencia de un bar o de algún pub en Santiago en donde tú hablas mucho de negocios en los bares de Concepción y es cosa cuando se acaba de la pandemia vayan y traten de escuchar se habla de soluciones de que tú viajaste o conociste a tal persona que tuvo en tal lugar cómo te gustaría a ti cambiar el mundo y cómo tú quieres ser parte de ese cambio del mundo porque el estudiante generalmente tiene esta creatividad que es bollante que de alguna forma irradia de sus polos y en particular en esta región como es tan universitaria se habla mucho de esto no es tanto de pesar sino generalmente de cómo tú quieres comerte el mundo y llevarlo hacia adelante y en Ibring nos dimos cuenta de eso y lo que nosotros hicimos aparte de poder trabajar con tesistas con practicantes es poder abordar una forma y que yo espero que se masifique para otras empresas que se llama Entroimí que vendría a ser como un internado personas que en sus carreras son muy buenas generalmente las mejores de su generación nosotros hacemos que en vez de que los llamen para ser ayudantía o ayudante de investigación de algún profesor puedan venir con nosotros y puedan resolver problemas y los invitamos a resolver problemas que a veces no tienen solución pero él tiene que ser partícipe de esto la diferencia con la universidad es que muchas veces en la universidad el problema para que sea evaluado tiene que tener una solución que tu mentor o profesor ya la sabía de antemano y te puede decir ¿estás bien o estás mal? en la empresa y sobre todo si resuelves problemas de I más D tú tienes que tener la capacidad de poder avanzar y poder darte cuenta cuando no lo estás haciendo bien o cuando el problema ese no tiene una puerta de solución hay que buscar otra y eso de un poco se entrega entonces hace que estudiantes que estén cursando cuarto, quinto, sexto año puedan también ya tener experiencia en el mundo industrial en el mundo empresarial que entonces puedan aparecer como estas personas que estos avisos que a veces aparecen dicen que se busca recién egresado con cuatro años de experiencia un puesto trainee por ejemplo puede lograr ese tipo de personas de hecho tenemos algunos que llevan ya dos años de trainee con nosotros y se ha notado mucho el cambio como trae las materias frescas que está aprendiendo en el mismo día como las aplica a resolver diferentes problemas hay problemas que a veces egresado titulado y muy buenos titulados no lo pueden resolver pero esta frescura que tiene el estudiante universitario con la materia muy muy encima y que trata de aplicarla a problemas reales no ha sido a nosotros muy virtuoso para resolver el problema esto se parece mucho a lo que también veíamos afuera en empresas grandes de Trapac me acuerdo yo en Suecia 3M Siemens y así puedo nombrar muchas que tienen su departamento de investigación y desarrollo muy fuerte que están pero de cabeza en las universidades europeas buscando estudiantes si quieres hacer una práctica vente con nosotros quede estudiado un magíster yo te ofrezco una tesis necesita un internado ven con todo el mundo lo invitan a poder ir a la fábrica y tratar de poder tomar algún problema ¿por qué? porque el estudiante universitario tiene esta tiene una energía que de alguna forma no se compara cuando tú estás trabajando de 9 a 6 y además te empuja a poder ver las cosas de forma diferente muchas veces tú tienes que pararlo tienes que decir o sea calma calma tratemos de pensar meditar y ahí también hay un hay un entrenamiento para con la gente que es muy 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 joven porque piensa que lo sabe todo como también lo dije en los dispositivos anteriores y tienen que aprender como a escuchar pero tiene una energía que no es comparable y que es muy muy nutritiva para las empresas y en particular a nosotros nos ha servido mucho en muchas muchas soluciones eso es un poco como la modalidad y las cosas que nosotros hacemos diferente adentro muchas veces nosotros nos cuestionábamos qué es lo que qué es lo que opinaban empresas o qué es lo que hacían empresas locales o nacionales y nosotros lo veíamos desde nuestra vereda hasta que alguien nos dijo que ustedes lo ven diferente porque ustedes nacieron digitales y ahí me acordé de algo que fue que cuando nosotros creamos esta empresa la innovación se veía o el emprendimiento el emprendimiento cuando cada periodista hablaba de emprendimiento y tú veías el diario y esto lo pueden ir a 2016 2015 pasaba todavía decía emprendimiento y el periodista si no sabía de qué estaba hablando te ponía una combi vendiendo café o una mermelada con mortilla y eso voy a emprender pero no estaba esto del emprendimiento tecnológico la inteligencia artificial como lo hablaba David recientemente todas estas nuevas empresas que van a hacer cambiar el PIB nacional o sea finalmente nosotros estamos dependiendo de commodity y para poder cambiar todo ese PIB tienen que dotarse de la gran calidad y cantidad de ingenieros que está sacando Chile año a año y ahí es donde no existía todo esto entonces nosotros dijimos perfecto creemos esta empresa que sea de imante que genere puentes entre la academia y entre la industria ¿por qué? porque el I más D en unos 5 en 10 años más va a ser mucho más bullante cuando regresen más doctores porque Chile paga a los doctores para que se vayan a estudiar ¿cierto? lo obliga a regresar muchas veces no encuentran trabajo no todos los doctores tienen que trabajar en la universidad ojalá que trabajen en empresas porque hace que las empresas sean que tengan ideas diferentes pero la empresa no sabe cómo poder adaptar a esta persona que lleva 10 años en un sistema que no se rige de 9 a 6 entonces ahí es donde están como los conflictos entonces decíamos cuando esos conflictos se arreglen nosotros queremos ser los que estamos en la cima de la ola decir cómo se hizo poner las directrices y un poco la pandemia es finalmente un catalizador no es que tengamos que vivir en cuarentena por siempre o hacer teletrabajo por siempre pero si nos enseña a que hay diferentes maneras de trabajar y que el país y las cosas pueden seguir andando eso es un poco el llamado a poder ver esto de una manera diferente y no necesariamente cómo lo estamos viendo actualmente Gracias Camilo así que ya lo saben ustedes que tienen talento y quieren buscar una empresa donde ese talento pueda florecer ustedes tienen que contactar a Camilo Mejía y Camilo quiero ir contigo para ir ahora en la vuelta inversa Camilo cuéntanos un poco hoy día Amazon hoy día Google y distintas compañías de inteligencia están democratizando la forma en que las personas acceden al conocimiento aparentemente lo que vemos los expertos en gestión de personas es que las formaciones y las trayectorias profesionales poco tienen que ver con la formación inicial al día de hoy Pamela lo decía en su conversación yo tenía una idea que finalmente fue otra cosa lo que fue el devenir de mi trayectoria profesional ¿cómo ves Camilo la brecha digital cómo ves tú esta componente de formación en áreas de ingeniería hablamos de STEM u otras metodologías que incorporan la ciencia sobre todo hoy en el año de la ciencia en que afortunadamente la ciencia nos trajo la solución al coronavirus y en eso estamos así que háblanos un poquito cómo visualizas eso Camilo por favor Mira cuando nosotros creamos la empresa tratamos de aprender lo máximo y no solamente de las empresas locales sino también de las internacionales y una de las formas en que veíamos las entrevistas que daban ciertas personas en Google o en estas empresas que son como modernas como Amazon era no solamente como bien dices tú la carrera y qué notas te sacaste porque el sistema está tan estandarizado y hay tantas personas que un 6, 5 o un 7 con ingenieros de la misma clase de diferentes universidades de diferentes países es muy difícil de comparar entonces ahí lo que más interesaba y lo que a nosotros también más nos interesa es cuáles son los intereses de esta persona en qué se diferencia qué es el hobby que lo hace ser muy muy especialista en eso y que le gusten no sé los vasos y soy capaz de diseñar un vaso cortar tengo muchos tipos de vasos conozco cuántos micrones tiene esto etcétera o sea que tener especialista te vuelve en un hobby que a veces tú vas a decir que esto es demasiado nerd pero eso te ayuda a poder identificar o a poder diferenciar un profesional de otro que a misma calificación no sabes cómo poder elegir sobre todo si no tienen experiencia porque finalmente el profesional que no tiene experiencia en algunos trabajos efectivamente no sirve pero en otros todavía no viene cuadrado a los márgenes de la tipo de empresa antigua de alguna forma todavía tiene esta capacidad de poder tener esta energía bullante que te decía entonces cómo lo diferencias con los diferentes tipos de intereses o hobby o deporte o cosas especialistas que hace y eso ayuda a poder diferenciar mucho y cuando nosotros hemos ocupado este patrón por sobre carreras o por sobre universidades hace que las personas sean muy aplicadas en lo que estén haciendo y al final del día muy felices y si son muy felices la productividad aumenta Muchas gracias Camilo así que hacer felices en el trabajo fue un poco también lo que nos comentaba Pamela y ahora Pamela me gustaría ir contigo en una empresa de ingeniería en una empresa del dato duro cómo es que se vinculan estas competencias que tú señalaste lo que hablábamos de Satya que decía donde hay más datos donde hay más inteligencia artificial pareciera ser que el componente humano la empatía se torna algo muy relevante y tú dijiste algo interesante probablemente si tengo un líder que no es empático a mí no me interesa Next coméntanos un poco de eso Pamela cómo eso también impacta los resultados Sí o sea hay estudios que demuestran que el líder tiene un impacto pero tremendo hay estudios que hablan de un 70% de impacto del líder en lo que es el clima laboral o sea a ese nivel el impacto por lo tanto es importante visibilizar estas cosas nosotros como buena empresa de ingeniería al inicio bastante más cuadrado yo creo que ya estamos bastante más reformulados esta mirada también desde la academia de incluir y trabajar los aspectos más como decía Ingrid de las habilidades blandas que no son nada de blandas para poder cambiarlas cierto pero hay un trabajo que hacer ahí con cada uno de los profesionales de entender que en este mundo no son solamente datos no solamente números creo que el principal aporte que hace un líder en una organización es lograr el compromiso y la motivación de los colaboradores con los cuales trabaja muchas veces el líder no es necesariamente el experto técnico en algún tema pero con que sepa llevar al equipo con que sepa hacer y generar esa sinergía en el equipo créeme que vamos a lograr los resultados que nosotros nos propongamos entonces eso ¿cómo se logra? con trabajo porque cambiar cultura no es fácil con bastante capacitación comunicación visibilizar estos temas que son importantes ahora como buen ingeniero hay que ser estratégica hay que mostrar datos siempre los estudios nos ayudan porque en el fondo hay que entender quién es mi interlocutor entonces acorde a eso mismo también hay que mostrar la información pero sin duda el trabajar la cultura no es fácil pero tiene que ser un trabajo constante porque es la única forma de que podamos lograr el cambio que nosotros queremos muchas gracias Pamela y si hay alguien que sabe de marketing como nos dijo Pamela hay que vender bien la idea hay que comunicar hay que transmitir y de poco vamos viendo como le planteaba Ingrid hace un poco de tiempo hablábamos mucho de la marca y del posicionamiento de nuestra marca y hoy día estamos hablando de la marca empleadora ¿qué está pasando? Camilo nos dice que la gente talentosa ya no le interesa trabajar de 8 a 6 Pamela nos dice que el componente emocional también es súper importante ¿cómo ves tú este giro este giro hacia la experiencia Ingrid en tu experiencia global dirigiendo compañías transnacionales y estando un poquito en el ruedo ¿no? cuéntanos un poquito cómo es tu visión y tu experiencia Hoy en día los chicos digo que es contagioso el fenómeno de estas nuevas generaciones y lo fueron diciendo ustedes también ¿no? porque tiene atractivo es decir trabajo en un lugar divertido tengo flexibilidad no solo buscan flexibilidad la gente joven sino por ahí los que tienen familia o tienen un hobby como también decía Camilo es decir poder organizarse para mí la parte de marca empleadora es clave porque se elige un propósito porque es a lo que hace la organización y vino para quedarse y por qué si trabajamos con tanto foco en las marcas desde las empresas yo trabajé 13 años en Danone una multinacional con marcas muy emblemáticas donde el foco está puesto en las áreas de marketing ¿no? y en contrapartida no había marca empleadora es algo que fuimos desarrollando allá por 2013 empezamos a generarlo pero había mucho foco en el consumidor pero no había foco en decir bueno quiero que esos consumidores vengan a trabajar a mi empresa quiero atraer a los mejores quiero contar cuál es el propósito porque la empresa tiene un propósito espectacular ¿y cómo reforzamos eso? porque por ahí la empresa tiene todas las condiciones la organización tiene todas las condiciones que uno busca pero si no la logramos transmitir nadie nos va a conocer y nadie va a querer venir o nadie va a saber venir entonces para mí hoy cobra suma relevancia hoy la cantidad de redes y la manera de comunicar es sumamente amplia sumamente sencilla tus mismos colaboradores son embajadores yo digo que todos somos embajadores los que trabajamos nuestras familias porque yo puedo transmitir en un almuerzo familiar sobre las condiciones de la empresa y generar esa empatía de decir que buena la empresa donde trabajas y se lo cuento a otro el consumidor es un embajador todos son embajadores con lo cual el mensaje tanto interno que damos en la empresa sobre las condiciones tiene que estar en concordancia con el externo eso que hablamos de la consistencia tanto en el programa el IES que todo esté como sincronizado así que aquellas empresas que apuesten a contar y trabajar en su propósito van a tener a los mejores talentos de seguro muchas gracias Ingrid yo quiero además contarles que desde Latinoamérica estamos cambiando los paradigmas también está saliendo gente floreciente Ingrid nosotros en el IES compartíamos el punto de vista que Ingrid tenía respecto de cómo tenemos que hacerlo entonces para poner a las personas en el centro de las organizaciones y les cuento a todos un poquito para darle flore a nuestra invitada estrella del día de hoy siendo todos muy estelares que por ahí fue felicitada por la perspectiva que estaba teniendo de cómo poner entonces a las personas en el centro y cuéntanos un poquito de qué tenemos que hacer los que trabajamos en gestión de personas Ingrid los españoles quedaron sorprendidos y también otros de otras latitudes así que cuéntanos un poco la receta de Ingrid para poner al colaborador en el centro ¿te referís al programa de beneficios que compartí o sí en general la tu visión en general para mí es esto basarnos en la experiencia en que la experiencia de los colaboradores sea la mejor eso desde el primer contacto desde lo que yo transmito de la organización desde el primer contacto que tengo cómo cuido todo el proceso desde que te contacto desde que te entrevisto desde el onboarding estar constantemente también preguntando hoy para todo hay una encuesta fuiste a cargar combustible te pregunta cómo te fue por qué no le preguntamos también a los que participan en los procesos a nuestros empleados constantemente cómo hacemos esa animación y eso termina siendo una retroalimentación es la mejor información que tenemos trabajar con nosotros mismos en decir hacia dónde tenemos que ir si tenemos un beneficio y vemos que no se utiliza por qué no preguntamos por qué no y hacia cuál migraríamos si vemos que la gente se nos va a la organización entender realmente la razón por la que se van para ir al fondo de esa cuestión y poder resolverlo y no perder talento estar en constante comunicación buscar las herramientas hay apps todo el tiempo para dar feedback para motivar para trabajar sobre los valores para generar comunicación esa para mí es la clave estar constantemente en comunicación con nuestros colaboradores ese para mí es el el kit de la cuestión así que esto que decía Pamela que no se callen las cosas que las digan que hablen que sean partícipes hoy las empresas buscan eso y buscan estos perfiles también como lo decía Camilo de mucha energía de llevarse no sé si el mundo opuesto pero ir hacia adelante yo tengo una frase no es mía me la han dicho pero es preferible pedir perdón que permiso avancemos y si nos equivocamos bueno aprendemos de ese error rápido arriba y sigamos adelante creo que estamos alineados por ahí con Camilo y Pamela en varios de estos aspectos pero pero eso para mí es un consejo para todos los que nos están escuchando muchas gracias Ingrid sin duda tuvimos grandes problemas para poder para poder encontrar realmente cómo ir entendiendo las preferencias de estos jóvenes de ustedes que van a van a poblar probablemente las plazas de trabajo Pamela cuéntanos un poquitito cómo lo hiciste tú para hacer este viaje del empleador al teletrabajo obligado a la oficina en casa es un poco distinto ¿no? teletrabajar que llevar la oficina a la casa ¿cuáles son algunas recomendaciones algunas buenas prácticas para compartirnos y para considerar? Mira una de las cosas que nosotros cuando tuvimos que irnos a teletrabajo como te digo fue quebrar paradigmas yo creo que eso fue como el principal desafío de decir oye se puede se puede pero sí es importante considerar por lo menos dentro de mi rol que si bien el estar en casa estar protegido porque no es lo mismo el teletrabajo siempre le digo a los colaboradores no es lo mismo el teletrabajo con pandemia que sin pandemia con pandemia más encima que estamos con cuarentena restringidos de salir es un poquito más estresante así lo hemos visto y no solamente a nivel de la región del país sino que a nivel mundial o sea ha tenido repercusiones el tema de estar encerrado y esta situación como de riesgo constante pero pensando en que ya estás con esa tranquilidad de por lo menos estar en tu casa estar resguardado es aprender a desarrollar este teletrabajo primero que nada resolver cosas tan simples como TI se portó un 7 o sea yo ahí a Camilo le digo que el área pero de TI fue pero clave para nosotros o sea imagínate que en 3 días nos pudiéramos ir eso es importante o sea como anticiparse mi invitación es en la organización es justamente eso anticiparse si queremos o pensamos en algún minuto irnos a teletrabajo evaluar cuáles son las condiciones tecnológicas que tenemos hoy en día si eso nos va a permitir o no y después a cada colaborador el hecho de poder hacer teletrabajo desde donde ellos quieran porque nosotros el teletrabajo no es desde sus casas nuestros contratos como nuestros anexos son de libre elección por eso muchos de nuestros profesionales se fueron a la casa de veraneo de Bucón otros en la Serena están en distintos lados ellos felices trabajando desde dichos lugares con vistas maravillosas sacando pica a nosotros acá pero en el fondo de eso se trata si mientras estemos conectados mientras podamos desarrollar la pega nos organicemos muy bien ocupemos las herramientas tecnológicas que tenemos Zoom Teams Meeting o sea aprendamos a comunicarnos entre sí y que el tema de la tecnología no sea una debilidad un distractor sino que sea algo que aporte a esto yo creo que es fundamental que cambiemos el switch que en el fondo no es necesario estar en la oficina para ser productivo para ser eficiente no es necesario cumplir un horario de trabajo yo puedo distribuir mi tiempo lo importante enfocarme en los objetivos creo que tú lo dijiste en algún minuto hay que cambiar el switch o Camilo hay que cambiar el switch del trabajo por hora es importante enfocarnos en que logremos cumplir los objetivos que se nos plantean y tener esa mirada de equipo para mí siempre me quedó grabado de la universidad que el todo es más que la suma de sus partes entonces más que sumar el aporte de cada uno el aporte colectivo sin duda que lo supera así que yo creo que por ahí va la mirada al colaborador aprender a trabajar en teletrabajo dedicarle el tiempo que corresponde cierto en sentido de tener esta como ambiente para poder hacerlo y si no están las condiciones es preferible esperar un poco que pase como todo esto y después retomar nuevamente eso es el bien como mis comentarios muchas gracias Pamela y ahora cuando voy a Camilo luego les pido que se preparen para unas preguntas muy cortas porque ya el tiempo nos alcanza a la vuelta de Camilo es una respuesta breve antes de cerrar y Camilo quiero recoger una pregunta a ti te toca trabajar con mucha gente joven y muy talentosa y que tiene estos perfiles a veces un poco dispersos y que no encuentran lugar en el mercado formal digamos entonces hay una pregunta que yo la quiero reescribir ¿con qué te quedas de los Z con qué te quedas de la gente joven qué es lo que más te gusta y también cuéntanos qué es lo que más echas de menos Camilo liderando a los jóvenes de hoy mira me tocó tengo dos ejemplos que podrían ilustrar todo esto uno nos tocó hace un par de años atrás nosotros trabajamos mucho con un colegio acá en la zona que se llama colegios salesianos recibimos las personas cuando salen de su práctica de cuarto medio para hacer algunos trabajos ya mucho más ligeros pero también trabajos que para ellos sean muy desafiantes y nos tocó un chico que se llama José y todavía lo recordamos con mucho cariño porque él estuvo tres semanas de sus cinco de práctica o de seis no recuerdo ya cuántas pero diciendo no, no puedo ustedes son ingenieros yo soy solamente un estudiante de cuarto medio no tengo idea no puedo no puedo y terco terco tres semanas completas diciendo que él no era capaz hasta que llegó a su casa le pedíamos todos los días algunas cosas hasta que llegó a su casa y llegó con una pieza empieza en 3D y el papá le decía ¿y eso qué es? no, esto es una pieza o una tuerca que hice yo ¿cómo que la dijiste tú? no, mira, sabes que yo la imprimí ¿cómo? no, mira, una máquina la imprimí y el diseño no, también lo hice yo en software en 3D oye, ¿tú hiciste todo eso? sí oye, haces cosas muy interesantes y ese switch que le dio el papá hizo que en las próximas dos semanas hiciera un informe pero un informe de alto nivel que yo lo mostré muchas veces cuando íbamos a Perú a hacer algunos trabajos nosotros tenemos oficina allá y que lo mostraba allá porque la calidad del trabajo que hizo en esas dos semanas después de esa conversación con el papá fue muy, muy relevante y el otro ejemplo también que tengo con esta generación Z también nos pasó con una conversación también entre dos chicos uno era Primero Universidad de Concepción muy, muy bueno de los mejores o sea, mejores en la generación ya era profesional y le tocó trabajar con uno de nuestros trainees y tuvieron una discusión porque en nuestro trainees había algunas cosas que el otro Primero Universidad de Concepción muy, muy bueno en toda su área que siempre había sido el mejor con todos sus compañeros no sabía muy bien entonces como a veces una persona que todavía no está graduada no tiene un título te puede enseñar a ti cuando tú ves como el mejor y nunca te han dicho que no lo eres ese tipo de conversaciones a veces son friccionadas pero eso también te ayuda a de alguna forma dar confianza porque luego de ese tipo de cosas con las debidas correcciones y todo hace que esta generación Z tenga mucho más confianza a la hora de enfrentarse con las personas pero muchas veces existe un temor de que siempre tienes que ver que alguien más sabe más que tú y lo mismo que decía creo que Pamela que tienes miedo a poder hablar o miedo a poder opinar porque como tú tienes menos edad o menos conocimiento no menos edad tú crees que tienes menos conocimiento o que tú siempre estás equivocado porque te han acostumbrado a decirte lo equivocado que estás pero no que también tienes conocimientos que a veces pueden ser salir de la media de la gente de tu propiedad muchas gracias Camilo ahí tenemos hartos focos donde poner el acento y Pamela también me quiero hacer cargo ahora de una pregunta que está ahí en el panel la quiero reescribir un poco nos preguntan ¿sirven los trainees? ¿sirven los programas trainee? realmente tú que estás con la palanca que sí tienes la posibilidad de tomar esa decisión ¿se están gestionando? ¿vale la pena? ¿y qué valoras tú en un profesional trainee? mira primero que nada yo creo que es muy importante y aquí mi invitación es que a los jóvenes profesionales si bien la universidad en algunas carreras ya es obligatorio yo creo que aunque no sea obligatorio empiece a trabajar o empiece a estas prácticas de verano desde desde pequeños pero desde la mirada que puede ser cualquier cosa si no es necesario que sea como lo que está estudiando pero que empiece a acercarse a temprana edad al mundo laboral eso creo que también marca una diferencia y le genera una confianza mayor era el momento de enfrentarse incluso en la entrevista laboral nosotros gracias a Dios hemos generado alianzas con algunas casas de estudio en primer lugar ¿cierto? en donde nosotros invitamos a los jóvenes estudiantes desde temprana edad a ser parte de nuestro programa de alumnos en práctica no ha dado tan buena experiencia eso que nos permite ver cómo se desenvuelve el alumno y nos permite identificar como bien decía Camilo hay alumnos que son muy buenos destacados pero con pocas habilidades para relacionarse y la verdad es que en este mundo el tema de las comunicaciones de cómo poder relacionarse con un equipo incluso hasta proyectándolo cómo dirigir un equipo es clave entonces para nosotros creo que lo fundamental es que la persona que esté primero que nada la generación Z y me tomo lo mismo no le tienen miedo a nada creo que eso es súper importante que sean cuestionadores que sean desafiantes desafiadores en las cosas que se plantean si yo siempre digo todo se puede decir pero con respeto pero todo se puede decir si en el fondo es parte del aprendizaje todos tenemos mucho que aprender del resto de la otra persona y por otra parte yo creo que esa mirada de empatía como les decía yo creo que por ahí también va un poco el liderazgo que se viene los liderazgos redárticos que se está hablando harto ahora de eso pero que tiene que ver un poco con esto de movilizar de movilizar el talento de desarrollarlo de hacer florecer a la gente y para eso hay que observar entonces los observadores y catalizadores y que saben proyectarlo en las organizaciones son los que se destacan por ahí va muchas gracias Pamela así que tenemos otros tips muy cargados de cosas interesantes que considerar sobre todo los que quieren un cambio nos preguntan estoy tratando de hacer un cambio en mi carrera y están preguntando dónde enfocar ahí Pamela nos ha dado grandes tips y Ingrid cuando ya estamos casi al cierre pero por favor tómate el tiempo nosotros como les dije somos compañeros en Niese y ahí hay una figura que nos gustó mucho y hoy día cruzamos la cordillera para tener a Ingrid con nosotros y quiero que tú nos comentes un poquito Ingrid esto de del Cosmopolitan Business People hablan un poquito de eso de cómo el mundo se está abriendo un poco hoy día es tan fácil conversar contigo que estás en España y mañana podemos tener otro colega como hijo Camilo en Sydney tenemos oficina en Perú el mundo se abrió y qué pueden pensar hoy día los jóvenes cómo lo ves tú Ingrid sí es impresionante por ahí como me remito también a lo que dijo Pamela de romper paradigmas porque en realidad esta forma de comunicarnos ya existía pero como dije al principio la pandemia lo que ha hecho es potenciar estos aspectos porque si ya estaba la comunicación y Zoom ya existía porque hace varios años atrás no podía trabajar alguien de otro país creo que en el mundo de lo que es IT de todo lo que es tecnología y demás esto ya viene como tendencia en cuanto a trabajar por ahí desde otra ciudad y demás pero en otros sectores por ahí no tanto pero esta pandemia ha abierto la cabeza y ahora muchas empresas están teniendo como beneficio no sé si beneficio pero como oportunidad o modalidad laboral si alguien quiere hacer un viaje y continuar trabajando desde otra parte del mundo poder hacerlo siempre que tenga los dispositivos para hacerlo pero sí se han abierto las fronteras y es lo que decía se potenció la oportunidad de decir bueno puedo trabajar para otro país por qué no si lo puedo hacer desde casa si hace un año vengo trabajando de esta manera y estoy alcanzando los objetivos si eso está bien definido si hay una coordinación si hay comunicación si tengo las herramientas claramente se puede hacer y los resultados van a ser exactamente los mismos obviamente que la presencialidad también tiene su encanto desde el aspecto de poder compartir desde conocerse creo que que la parte virtual eso le saca un poco de realismo pero pero desde lo laboral con objetivos claros y demás lo veo como como una gran oportunidad de poder uno moverse y poder trabajar en proyectos esto que decían también de trabajar para distintas empresas distintos proyectos en simultáneo respetando un poco las decisiones personales en cuanto a a organización familiar personal y esto de poder trabajar y abrirse a cualquier parte del mundo es fantástico es increíble que eso muchas gracias Ingrid de esta manera estamos casi llegando a la instancia final de esta interesantísima conversación realmente nos faltan horas y seguro se van a repetir estos encuentros donde vamos a estar recorriendo el mundo con profesionales de altísimo nivel cada uno en lo suyo yo trato simplemente de interpretar a este excelente panel que hoy día nos ha acompañado Ingrid Pamela Camilo y el equipo de la red de alumni Mauricio Yanela y todos los que son parte junto con Moira de que esta experiencia sea posible por mi parte agradecerles en el misceláneo yo quiero transmitirles también que mañana voy a estar en el 95 de la red de alumni quizás más miscelánea en un contexto tan académico y queremos seguir en contacto con ustedes feliz de la invitación feliz de ser parte de aquí para allá un saludo a todos cariñoso trato de interpretar el panel y ahora Moira quiero dejarte con la palabra para el cierre el cierre final no sin antes no sin antes darle a cada uno de los invitados un minutito para que para que también puedan despedirse y darnos quizás alguna última reflexión así que vamos con Camilo Pamela y luego Ingrid Camilo Ok error de novato más que todo agradecer esta instancia este tipo de reflexiones son muy buenas también agradecer que acá está presente el decano el profesor Roberto Riquelme ahí tiene un gran desafío en su facultad porque sus profesionales son de muy muy alto nivel y muchos de esos profesionales si es que no están muy bien orientados se quedan a veces sin empleo pero cambiando pequeñamente son grandes data scientists esa facultad saca en serio muy muy grandes profesionales que yo los conozco y se han desempeñado muy bien en alta área y ahí hay un gran desafío un gran trabajo pero yo estoy seguro que el decano está a la altura de todo ello y también volver a mencionar lo que mencioné al comienzo finalmente el teletrabajo no implica que estén solamente en la casa recordemos que hay personas que en su casa tienen muchos problemas verdad porque el interno no les da tienen muchas personas conectadas entonces tiene que ser una mezcla no acabar con todas las oficinas ni quedarse por siempre como en la casa sino un punto intermedio para que finalmente el trabajador pueda bajar su carga de estrés diaria y pueda entonces ser mucho más productivo en las cosas que le toca realizar Mami por favor yo por mi parte agradecer la instancia creo que estas actividades solo suman importantes conocimientos cierto que hay grandes panelistas y creo que el alumno necesita escuchar un poco de realidad o más realidad de la que escucha siempre es bueno para poder enfocarse o reenfocarse si es que es necesario y yo lo que quiero transmitir con lo que me quedo es con lo último que dije yo creo que es importante autoconocerse como persona yo creo que ahí va la invitación a cada uno de los jóvenes profesionales que están aquí prontos a salir o que ya salieron el autoconocimiento creo que una persona en la medida que se conozca y sepa su fortaleza y donde tiene sus oportunidades de mejora va a ser una mejor persona creo y tengo la convicción que para ser un buen líder hay que ser una buena persona entonces mi invitación es a eso gracias excelente Ingrid bueno yo decirles que tienen el mundo por delante Camilo lo dijo si se equivocan y cambian de carrera no hay problema sigan adelante a mí me pasó y creo que nos pasa a todos el a veces optar algo y después decir ay no es y el problema de perder los años años hay de sobra así que si quieren hacer un viaje háganlo disfruten que sea un camino disfruten el camino no quieran llegar al final traten de disfrutar eso es lo más importante y que si tienen un sueño seguramente lo van a lograr y que la actitud lo es todo con actitud ganas energía pueden lograr todo lo que se propongan así que éxitos en su carrera y a disposición si me quieren un abrazo a todos un abrazo Moira te dejamos con la palabra gracias a todos oye David bueno muchas gracias bueno el tiempo se nos ha pasado muy muy rápido pero este webinar nos ha permitido compartir distintas visiones del mundo del trabajo en una época de transformación relevante a nivel global yo quiero agradecer de manera muy especial a Ingrid a Camilo a Pamela y a David por esta interesantísima conversación y poder conocer mejor el actual mundo laboral y cómo perfilar la verdad nuevos horizontes para el trabajo verdad en estos tiempos de cambio que van a ser bastante largos yo creo y es un cambio permanente que en el fondo lo que tenemos que es aprender a mirar esa realidad quiero darle las gracias por compartir de verdad las visiones que ustedes tienen además experiencias en escenarios para lo que llamamos nueva empleabilidad tal vez y que tiene que ver yo hice un punto general pero de cosas que me llamaron mucha atención y creo que hay que relevar de la gestión permanente de un trabajo colaborativo de de relevar buenas prácticas el tema paritario verdad la integración de hombres y mujeres de manera igualitaria la intergeneracionalidad cómo cómo complementar verdad también este espacio multidisciplinar cómo todas las miradas hoy día construyen verdad buenos proyectos buenos espacios laborales y buenas iniciativas para aportar al desarrollo del mundo al final y además que sea un espacio que dé felicidad yo creo que ese es un tema muy importante vital hoy día y ustedes lo han dicho lo han explicado muy bien no voy a entrar en detalle pero yo creo que nos olvidamos y que creemos que el mundo familiar el mundo personal es el mundo que busca la felicidad y el mundo del trabajo no lo es las personas que no trabajan a gusto la verdad que tampoco hacen aportes que vayan más allá verdad tal vez de lo que se estima que debería ser por tanto este es un espacio muy interesante y en otro momento conversaremos específicamente de esto pero creo que esto ha sido uno de los temas que me llamó mucha atención y creo que hay que relevar también por supuesto el aporte a la tecnología a las nuevas modalidades para el trabajo alternativas efectivas para la diversificación laboral y productiva los ejemplos que Camilo da verdad en el tema de la industria en general y de estos las tres miradas verdad de estos tres grandes agentes en este proceso y el cómo se miran y cómo se entrelazan son vitales precisamente para la diversificación laboral y productiva y donde hay que destacar la relación respetuosa y virtuosa que debe haber con las comunidades verdad tanto internas como externas y con el entorno o sea hoy día con el medio ambiente así que yo quiero agradecerles este espacio de conversación pero antes de cerrar este encuentro quiero invitarlos nuevamente a visitar nuestra página Alumni UDEC porque este es el primer webinar de un ciclo que vamos a hacer en los temas del mundo laboral empleabilidad y emprendimiento tenemos muchas cosas de las que conversar y muchas cosas de las que aprender y por tanto queremos invitarlos a visitar nuestra página Alumni UDEC punto CL donde encontrarán además información relevante para ustedes en especial quiero invitar a los alumnos de los últimos años de los recién egresados a visitar nuestra remozada y nutrida bolsa de trabajo que está en nuestra página donde podrán revisar ofertas de empleos actuales de cientos de empresas que buscan emplear y creemos que ahí hay una herramienta de mucha utilidad para ustedes pero también quiero invitarlos a participar de la primera actividad del ciclo de conversaciones gracias Viviana constituyentes en el campanil que se inicia el próximo 14 de abril a las 18 horas esta es la continuidad de nuestro exitoso conversatorio del año pasado y que hoy día le hemos puesto este nombre que además no son solamente conversaciones en el campanil sino que además constituyentes porque y vamos a empezar con un conversatorio que se llama participación ciudadana en la elección de convencionales constituyentes donde participarán destacadísimos invitados verdad y esta actividad inaugurará el ciclo de 30 seminarios virtuales que efectivamente esperamos que aporten al debate y a la reflexión en esta inédita época que vive nuestro país en vías de la redacción de una nueva constitución para Chile así que también los invito a inscribirse en la página de alumni y esperamos contar con ustedes así que muchas gracias y muy buenas noches y nos encontramos muy pronto gracias